En tiempos de pandemia existen otras patologías diferentes al COVID, como lo pueden ser las de arreglas agudas ocasionadas por el rotavirus. Dichas patologías pueden prevenirse con las inmunizaciones a tiempo. Es por eso que debemos evitar serias complicaciones en nuestros pacientes o en nuestra población infantil. Por ello, debemos cumplir con un esquema de inmunización de forma oportuna. De esta manera, vamos a garantizar que nuestros niños y nuestras familias se mantengan sanos. Acuida a tu pediatra. Es nuestra mejor solución para evitar complicaciones.